El cuarteto tiene mucho aquí ¡A ver! ¡Ay! ¡Tonta! ¿Y qué quieres que te quiera, qué te quiera si me tienes trabajando? ¡Tonta! ¡Tonta! Por las noches ya no duermo, no trabajo, no trabajo, voy pensando ¡Tonta! Esta situación yo ya no la aguanto, ya no la aguanto Pero esto me pasa tan solo por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez, vos no te casés Y ahora me dice que estuvo bien Yo soy la aventura y tú la realidad Tú la ternura, yo soy la libertad Tú la esperanza, la vida que me da Si no me alcanza, no me alcanza Hoy querida mía, hagamos el amor con alegría Tratemos de vivir con fantasía Juguemos sin temor que hoy es el día, nuestro día Que ganas de no verte nunca más Ni ser valiente Decirte que con él estoy mejor que me comprende A él le sobra el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera Tan mujer de carne y hueso para amar Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste la mentira y nada más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Qué ganas de no verte nunca más Ay, vamos a tomar una canción Pa' que cantemos Vamos a festar con emoción Su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que siga cumpliendo muchos más Que no hay pena, que no hay que pagar Que no hay parte, nada en la vida le faltará Y que no suena feliz, muy feliz Que estemos todos en esta reunión Y que no suena feliz, muy feliz Que estemos todos en esta reunión Muchos amistades llegamos aquí Compartir esa bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Y yo se vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad Feliz cumpleaños, tía, beso Feliz cumple, tía Fedequín Te quiero mucho Yo sigo la música, la escribí chica, la poca ¿Por qué me miraste? Acá El baile de la maraca ¡Ajá! 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 No, 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 no. No, 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 no.